¿Cómo aparecen tantos, tío? ¿Qué mira esto, tío? Quema un puto soldado ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Ahora, joder ¡Un sillón! Lo que faltaba Estamos jodidos, ¿eh? Hay que irse, hay que irse, hay que irse, hay que irse Vale, nos vamos, nos vamos Nos vamos Mierda, mía, te lo siento enganchado, te lo siento enganchado Muy buenas, gente de Akirioga, bienvenidos un día más a State of Decay 2 Bueno, chicos, debo comentaros que he estado jugando bastante tiempo Unas 3-4 horas más, ¿vale? Para ir avanzando un poco en la historia La verdad es que había grabado cosas, pero por un error de audio No lo puedo traer, ¿vale? Pero en definitiva, digamos que He estabilizado un poco lo que es la base Recordad que lo teníamos todos en depresivos Y básicamente fui a buscar comida Fui a buscar también medicamentos Fui a buscar materiales Fui a buscar un poco de todo, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho estos días? He estado, bueno, estos días, perdón Hoy Estamos en el día 4 dentro del juego ya, ¿vale? Pero he estado, digamos, haciendo cosas con el huerto Por ejemplo, hemos instalado modificaciones que nos hemos encontrado en loteos Como por ejemplo esto Estas modificaciones lo que haces son Son como artilugios que te encuentras por Por el mapa, ¿vale? Loteando Que puedes, digamos, incorporarlas a tus propias instalaciones de la base ¿Vale? Acá nos vendría bien algo de ayuda Nos dan una mano Angie Vale El tema está en que He estado instalando cositas Como por ejemplo en la enfermería Bueno, he estado Aquí no he instalado nada Ahora que lo pienso No he instalado nada Pero sí que he instalado cosas Como por ejemplo en el dormitorio principal He instalado un artilugio Que lo que hace es Reducir los sonidos de los zombies Lo que significa que Los supervivientes duermen mejor Y aumenta Creo que era la moral Creo que aumentaba, ¿vale? Luego el almacén Como veis Lo he ampliado He ampliado al almacén de nivel 2 Lo que significa que tengo más capacidad para guardar cosas En el loteo me he encontrado cosas muy interesantes Como por ejemplo Esto se lo he comprado a un comerciante que he visto Que he visto por aquí al lado Libro de servicios, ¿vale? Esto son cuadernos que puedes ir a Cogerlo un superviviente Y aprenderlo, ¿vale? En definitiva He hecho bastantes Bastantes cosas, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Estoy con Weller, ¿vale? Estoy con el superviviente, este médico Porque tengo una misión comunitaria De la propia comunidad Para avanzar en la historia Que lo que tengo que hacer es Liquidar Un núcleo de la plaga que hay aquí, ¿vale? Os comento una cosa También No sé si lo estáis viendo aquí Pero he creado dos puestos avanzados Que ya sabéis que los puestos avanzados son Bueno, puestos Valga la redundancia Que cuestan lo que es ¿Cómo se llamaba esto? Influencia ¿Puede ser? Influencia, vale Cuanta más fama tienes De grupo O de superviviente O lo que sea Hostia, acaban de entrar uno Eh, 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 detrás Hay otro hombre muerto Si no te ruedas Te voy a matar A ver, las puertas Hay que tenerlas vigiladas Eh, no sé ¿Qué os estaba diciendo? Ah, bueno Los puestos avanzados, ¿vale? He cogido dos puestos avanzados Que por el momento Es lo que me permite La aventura Imagino que a medida Que avancemos en nuestra base Podremos coger más, ¿vale? Pero he cogido para Que me den suministros diarios Y comida, ¿vale? Ahora mismo estoy recibiendo Dos de comida Y dos de suministros Médicos ¿Y esto qué pasa? A veces pasan estas cosas En el juego Books gráficos Pero bueno, tampoco Tampoco pasan Digamos que estamos recibiendo Dos medicamentos Y dos de comida Cada día, ¿vale? Cada vez me están atacando más Como veis Es porque la base Cada vez es más grande Y Y esto, ¿vale? O sea, realmente Las incursiones de zombies Ya empiezan a ser un poco coñazos Si os digo la verdad Eh, luego aparte También he descubierto Que hay como Hordas de zombies Que se van moviendo Por el mapa Y si Alcanzan tu base Te la pueden liar Pardísima, ¿vale? Bien No quiero enrollaros más Eso lo iréis viendo A medida que hacemos En el gameplay Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar construyendo Algo A ver si podemos Dormitorio principal Nada ¿Cuánto tiempo Vamos a poner A esta mierda? El centro de mando Lo podríamos mejorar A Centro de mando 2 Más un puesto avanzado Encuentra núcleos de la plaga Vale También desbloquea La búsqueda De nuevos territorios Permite ganar Influencia con transmisiones Y otorga La capacidad De agregar Una modificación De instalación Vale 16 minutos Para que se complete La habitación Doble con literas Enfriador de agua Rellenarlo Esto es una Ah, vale Tengo el enfriador de agua Esto lo que hace es No No recuerdo Que es lo que hacía esto No recuerdo Que hacía esta modificación Más 4 camas Tengo 4 camas Vale Lo estoy rellenando Ok Vale Creo que no hacía falta La verdad El almacén Vale Cocina Y el taller 2 En el taller 2 He construido el taller Vale Lo que me permite Construir Bombas Me permite Construir bombas Que vamos a hacer Unas cuantas Si nos dejan Si nos dejan Más 3 bombas Vale Vamos a hacer una Vamos a hacer 3 Mejor dicho Vale Nos curamos un poco Ahí tenemos 3 bombas Estas bombas son Son útiles Pero Hostia Han puesto velas Ya por fin Están poniendo luces Son útiles Pero el problema Que le veo Que a ver si me lo podéis Indicar en los comentarios Es Que no puedes seleccionar Donde quieres lanzar la bomba Es algo que no acabo De entender Vale Reservas de municiones Agotadas Vale Y estamos con depresión Ya otra vez Esto es otra cosa Que no me acaba de convencer La depresión aparece Por la más mínima cosa O sea Os falta Materiales Os faltan Ya no estamos hablando De comida De agua No, no Faltan balas Pues hostia Me entra depresión No No lo sé La verdad Es un poco Excesivo Para Para mi gusto Vamos a ver Vamos a ver El hacha Lo vamos a dejar Vamos a coger el machete Vamos a coger munición Para la pistola Balas del 45 ¿No? Sí Balas del 45 Vale Mochila tal Vale Estamos listos Para Vamos a salir de noche No me gusta mucho salir de noche Porque se vuelven Me da la sensación De que se vuelven más agresivos Vamos a ir aquí Viaja a la armería Arwell Y destruye el núcleo de la plaga Vamos a ir para allá El coche lo tengo muy reventado Ya os aviso El coche lo tengo Fijaros como lo tengo Fijaros como tengo el coche Saliendo el humo Esto es de pegarme hostias Contra los zombies Ahí viene uno Que no me ha visto Sí que me ha visto Cabeza rodante Bueno No tengo kits de reparación Hostia Tengo que ponerle Gasolina Espérate Que no vamos a ningún lado Si no es el vino Todo este ruido Va a atraer Un problema real Creo que tengo Creo que tenía Solo uno me queda Solo uno me queda Aquí Bueno la situación Que nos vamos a encontrar Ahora es Una sala llena De zombies Y en el centro O dentro Va a haber una especie Como de De capullo de sangre O tal Que es lo que Hace que aparezcan Zombies Si destruimos eso Los zombies acaban muertos O sea que La prioridad es acabar Primero con el núcleo De la plaga Que no he puesto Hay una horda aquí Bueno nos vamos A ver si no la podemos Llejos Ahí ahí Sígueme 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 Estas hordas Es importante Quitarlas de en medio Debo tener atención A esto No hay infestación Horda errante Uno de nueve Wow Joder Madre mía Le estoy liando Le estoy liando El coche No me va No me va a aguantar Vamos Vamos a nuestro objetivo Yo espero que me aguante El coche La verdad Moral miserable No entiendo Lo de la moral Es muy excesivo Vale La moral se te baja Rapidísimo Y da igual que Tengas Todo cubierto Lo básico Comida Agua Medicamentos No 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 Si te faltan Ingredientes de un tipo Entran en depresión No me acabo de convencer Ese sistema La verdad No parece muy Muy real Estamos aquí ya Sí Hay un huevo ¿Qué es esto tío? Son un huevo Vamos a quitarnos De en medio Con el coche Todos los puntos rojos Que hay Fijaros El coche El coche El coche Corre Corre Nos quedamos sin coche Es que es una horda No, no me queda más remedio Mierda tío La puta munición ¿Qué hago tío? Que fallo ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto de la sensibilidad? ¿Qué está pasando? Joder La sensibilidad De los cojones Va en serio No voy a cambiar eso Madre mía Me he quedado sin munición Creo Ah no Me han infectado El coche De la mierda Está ardiendo ¿Va a explotar? ¿Lo puedo apagar? Se necesita kit de reparación Madre mía El coche está ardiendo Pues nada Sin coche Se encuentra un kit de reparación En los reparos Si no En los parques Veo un caro de plaga En los parques ¿Dónde? ¿Dónde lo ves? Ah justo aquí Está justo aquí Detrás de la pared O sea hay un cuartito Ahora no te puedo ayudar Tía O sea es que Qué pesadilla La gente está pidiendo ayuda Está justo aquí Si no nos aclaramos A veces De estas infestaciones Está justo aquí No veo nada aquí Vale ¿Qué coño tío? Qué susto Joder Estoy sin resistencia ¿Eh? A mí me vuelen Estoy sin resistencia ¿Cómo es posible Que estés sin resistencia? ¿Eh? Qué susto Me he pegado Con las explosiones Chabales De verdad Joder Tío En serio No sé por qué Estos están viéndome No deberían verme Pero me ven Estos están viéndome Yo no entiendo Cómo pero me ven Estoy yendo en este alz Y me ven Tío A lo bruto En serio Entro a lo bruto Y suelto las granadas A ver Ahí va una Listo Venga otra Vamos Corre Corre Me quedo una granada Joder Otro ¿Qué es esto? ¿No le hago daño? Tío ¿Va en serio? Joder Hay otro Eso se está complicando Vamos a cerrar las puertas ¿No? Tío Tío Yo no sé qué le pasa a Weller Pero no tiene apenas resistencia Ah, porque está medio dormido Vale, tengo un problema No me quedan granadas No sé por qué No le he dado Se lo he lanzado No puedo hacer nada con Weller Me van a entrar Me van a entrar Estoy con Weller Eh, medio dormido Eso sí que es un problema Hay que irse Hay que irse Porque no tengo resistencia Ya Eh, tengo que venir con otro Mierda Mierda, mierda Los títulos soldados estos Son lo peor Hay que irnos Hay que irnos No muere, tío No muere Joder Hay que ir hasta casa Que va pasando eso No, no puedo No puedo pasar todo esto ¿Y el coche? El coche no sé si me va a aguantar Yo lo que no entiendo es esto Le he lanzado tres granadas Tío, tres granadas Pero, eh Se la han lanzado a los pies Pues nada Hay que irse Y esto no lo voy a poder conducir Ni de coña, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía, qué locura Tío Necesito ayuda Necesito ayuda Yo también Elimina a los zombies de la casa Joder, si es que Venga, va Pero estoy casi peor que tú, eh Pártate 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 Estoy cao, eh Estoy cao No, 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 no No uses el arma, tío No uses el arma, tío Lo estás vendiendo a todos A ver, estoy cao Justo perfecto Joder, el Weller, la verdad Estoy como un putero A ver, ¿qué quieres tú? Gracias, ¿me cures mientras te mives a caer este sitio? Vamos Vale, estoy jodido, eh Chavales, porque no me queda pena Resistencia Ha entrado uno ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué es esto, tío? A mí me tengo que ir, eh Lo siento A ver Me voy a curar ¿Cómo aparecen tantos, tío? ¿Qué mira esto, tío? Me quema un puto soldado Ahora es joder ¡Un chillón! Lo que faltaba Mata al puto chillón Mátalo, mátalo, mátalo Vale, estamos jodidos, eh Estamos jodidos, eh Hay que irse, hay que irse Hay que irse, hay que irse El puto chillón, tío Hay que irse Cierra la puerta Hay que irse Hay que irse Yo no sé qué va a hacer de la tía esta Pero lo siento mucho Vale, nos vamos, nos vamos Nos vamos Mierda, mía Te lo tengo enganchado Lo tengo enganchado Lo he tenido que abandonar He tenido que abandonar a la tía, eh Es que si no, moría yo, eh Shannon, ahora te sigue ¿Dónde está? Tengo que llegar a casa Estamos llegando, estamos llegando Madre mía, he llegado, he llegado Necesito medicamentos o algo Tengo que curarme Cualquieramente, solo estoy en la cama Tengo que irse a la cama Pensando Este día Va a ser mi último Me gusta Me gusta hacer la plaga 3 Vale, listo He curado Vale, ahora sí que tengo que dejar descansar a este hombre Jennifer inició una pelea debido a su baja moral Hace algo para aumentar Están entrando, están entrando Vale, vamos a cambiar a Cady ¿Cómo se va? Tengo un momento Vale, aquí hay un problema Y es que cambiar a Cady hará que abandones la misión de Weller Una plaga comunitaria ¿Seguro que quieres cambiar ahora? El tema está en que no me Es que no tengo otro remedio Porque Weller está en las últimas No puedo hacer nada con él No puedo combatir No puedo hacer nada Sí, cambia Pues nada Cambio a Cady Que la verdad es que Me ha dado siempre muy buenos resultados Vamos a pirar a la comunidad Cady, ¿qué le pasa? Vale, nota mental, eh Nunca intentar más una limpieza O atacar un enjambre con Con un tío cansado Nota mental, importante Esta tiene el arma rota Tiene bengalas Lo que podría intentar es Claro, es que la misión se me ha ido a la mierda ¿Qué es esto? Habla con Shannon para reclamar tu recompensa Mira Shannon, tú Ha sobrevivido Shannon La chica esta que hemos ayudado Ha sobrevivido, tío Brutal A ver Es ella o es un zombie Está ahí, está ahí, está ahí ¿No le sigue a nadie? Sí, le sigue, le sigue Está reventada No me acordaba que no tenía arma Buah, Shannon está reventada Mil gracias por tu ayuda Toma tu parte Gracias Gracias Si apenas he hecho nada No supongo que sabes de algún grupo buscando nuevos recruitos Espérate Espérate, espérate Shannon ¿Qué buscas, grupo? ¿Puedo unirme a tu grupo? A tu equipo Informarte sobre sobrevivido A ver qué tiene 11 de vida Para empezar necesita medicamentos Shannon ¿Computadoras? Hostia ¿Tiene de computador? ¿Dónde vas? ¡Shanun! ¡No te vayas! Se fue Se fue Bueno Vamos a lo nuestro Habla con Shannon Sobre unirse a tu comunidad Hostia Aquí tiene una Oh yeah Una mochila de comida Qué bueno No sé dónde ha aparecido Creo que la lleva Shannon encima El problema es que no tengo espacio Para No tengo espacio para ella Tengo cuatro camas Somos cuatro supervivientes No sé Habría que mirar Yo traigo el pato ¿Qué es el siguiente? Venga Vamos a mirar Tengo la pistola Bien El machete lo tengo que dejar Y voy a coger el arco Perfecto Y voy a curarme Creo que tienes guincio o algo así Creo que puedo usar tres de medicación O qué puedo usar para curar a esta mujer A ver ¿Qué me pide? Muestras de las plagas Tres Trata infección Personaje activo Vale Esto es para la infección Y esto es para recuperar traumatismo Necesito medicamentos para esto Vale Lo que puedo hacer mientras tanto es Mejorar la enfermería a nivel 2 Proporciono una cama de tratamiento adicional Aumenta el beneficio de las habilidades de cirugía Y patología de las acciones de recuperación Siempre que podáis Hay que mejorar todo Hay que mejorarlo todo Lo que sí Es posible que esté haciendo más ruido De lo que debería La comunidad No sé si es bueno que Kadi venga La verdad Voy a cambiar a Izzard ¿Cómo estás Izzard? Hay que cambiarte eso Lleva solo el cuchillo ¿Tienes la arma rota? Vale Tú descansa Kadi Ahí mejor Hostia Ahora acabo de descubrir una cosa Las bolsas estas Que son bolsas de refrigerios Me hubiera servido para Weller Para restaurar Me están atacando muchísimo ¿Qué quieres tú? Hola Venga Viva los controles a los tíos No dispares tía ¿Qué coño tío? No disparéis Joder Estáis desperdiciando munición ¿Y el coche cómo está? El coche está K El coche está K Para saber más sobre el almacén lleno de materiales Toma el control de Jennifer ¿El control de Jennifer? ¿Qué está pasando? Toma el control ¿Qué pasa Jennifer? Te doy la bienvenida a casa Debería hablar con Kadi sobre el almacén que encontró Kadi Sabía que querrías investigar el coberticio prefabricado Parece prometedor Pero está infestado de zombies No por mucho Vayamos a investigar Agregar a Kadi como seguidor Es demasiado riesgo Deberíamos enfocarnos en objetivos más seguros La pregunta es ¿Cuál será? ¿El almacén al que se refiere? La verdad es que no estoy para tirar cohetes ahora mismo Kadi está herida Venga Kadi Vamos a arriesgarnos un poco Opción a luz Usa un auto para transportar todas las mochilas que encuentres Vea el coberticio prefabricado en busca de material Vamos a coger No puedo No tengo munición Bueno Llevaré Cuento el monotop ¿Vale? Cargo harán Vamos a ver Espera, espera Que nos están atacando ¿What? No uséis las armas Joder No uséis las armas Por favor Que estéis desperdiciando aquí Munición Ahora ha entrado una Entra una Coño, ¿por qué saltas, tío? ¡Oh! ¡Oh! No puedo seguir adelante Así rápido Otro ¡Vamos! Están apareciendo portafables Estoy sin energía, ¿en serio? Come, 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 come Come algo Van a entrar por el otro lado, ¿eh? Por el otro lado Hay que cerrar Joder A veces, os digo una cosa, ¿eh? Los controles, la verdad, es que no están muy, muy allá, ¿eh? Porque a veces te hacen cosas que no quieres Me recuerda mucho al Assassin's Creed, en ese sentido Que a veces querías hacer otra cosa y El tío movía, salía, salía por un lado Saltaba No te lo menos hacer Listo, ¿no? Listo, ¿no? Listo, ¿no? Listo, ¿no? Mira, es que sí, fijaros en esto A ver, cierra la puerta es para cerrarla, no es para abrirlo No podríamos haber llegado aquí sin tu ayuda Gracias No sé qué pasa, no sé qué me están contando No sé qué pasa, no sé qué me están contando ¿Cómo se va ahí? Así todo el conductor Bueno, ahora sí que se acabó el coche Sal de ahí Caddy ¿Qué, Caddy? ¿Te quedas ahí a hacer una barbacoa o qué? Caddy Madre mía ¿Qué me estás contando, Caddy? ¿Qué me estás contando? ¿Has salido con vida de una explosión de un coche? ¿En serio? Todo el mundo me pide ayuda, pero nadie me da a mí En fin, nos hemos quedado sin coche Y casi sin calle ¿Dónde tenemos que ir? Tengo un hermano antes de todo esto El hombre de la escuela Llegué la touch en el coche Luego nos conocimos de nuevo Fue en el amor Estaba apenas a proponer Cuando me descubrí que no podía Estar en el campo Eso fue un problema Es que ir andando hasta ahí Va a ser muy bestia ¿Eso que es una casa infestada? Sí, es una casa infestada ¿La podemos limpiar en un momento? ¿Cómo voy de munición? Diecisiete balas Tengo veintiún balas Están saliendo todos Nueve y tres agulladores A este me lo puedo limpiar A este de aquí El problema es si sale otro De la nada Pero a este me lo limpio O sea, hay otra Otra casa infestada ahí Al lado Sí, infestación Hay dos infestaciones Hombre, puedo abrir la puerta Y tirar granada O tirar con todo el molotov Mierda Me estoy quemando Me estoy quemando No me lo esperaba esto No me lo esperaba Tengo que decir que vivo en algún lugar Y me ha pensado que una persona Un survival Y me preguntaba si se lo hubiera ¿Qué está pasando ahora? No me lo puedo creer Tío He sobrevivido No sé cómo, pero he sobrevivido Esa fue mi última magia Madre mía Qué liada La que se acaba de liar Vamos, explorar nuevos lugares Es divertido Pensaba que había muerto, ¿eh? No lo digo en serio Lo que pasa es que como es la primera vez Que podía morir un personaje mío Pues al final lo murió Lo hice mal Lo hice mal Bueno A lo loco La verdad es que hoy Estoy yendo demasiado lo loco Dos veces no voy a tener tanta suerte Ahora a partir de ahora La muerte es permanente Acámen de decir ¿Quién sabe a alguien que ama esto? No tengo coche Y no voy a ir andando hasta aquí La verdad es que ahora pensándolo No me queda más remedio Porque si Si cambio de personaje Si cambio de personaje ¿Qué pasa? No acabé Si cambio de personaje Pierdo lo que es la La misión Vamos a dejar la cosa Y no voy a ir para allá No es mejor que esto Tenemos que ser La verdad Vaya día más accidentado hoy La puerta abierta Como no A ver, por favor Cerrad la puerta Ya nos entran los zombies Fijaros todo lo que hay Madre mía Nos han entrado hasta la cocina Vale, el coche es este Uf ¿Qué ha pasado aquí? Está sin gasolina Nada, sin gasolina Ni una gota tiene No tiene ni una gota Necesito lata de combustible Sí, perdón Pues nada, a caminar Hay que caminar un huevo Hostia, hay que caminar un kilómetro Hay que caminar un kilómetro Esto va a ser largo, ¿eh? Voy a hacer un corte aquí Feral Debe ser cuidado Se mueven rápido Juggernaut ¿Qué es eso? ¿Qué? Corre, corre, corre Corre, 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 Cadi ¿Qué es esto? ¿Tío? ¿Qué es esto? ¿Tío? Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Joder, estoy destruyendo munición De una manera Ahora, 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 ahora Está muerto ¿Qué coño ha pasado, tíos? O sea, ¿qué está pasando aquí? Me estoy encontrando con unos pedazos de bichos Infernales, tío Juggernaut Madre mía Madre mía Lo que está liando Oye, pues no lo he hecho tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que El tema de la sensibilidad Lo tengo que retocar un poco, ¿eh? Ya lo he dicho antes ¿Cómo estoy de munición? Dos balas Madre mía, dos balas Menos mal que traje la munición, ¿eh? Ahora sí que va a ser Importantísimo Encontrar gasolina Para ir en coche Porque yo como que no No voy a ir caminando Un kilómetro por aquí Malas noticias Traté de realizar un par de mejoras domésticas No funcionó Joder, Weller Traté quietecito la próxima vez Quizá deberíamos Movernos primero Por la zona de Zona de confort nuestra Que es Alredores de la casa Buscando Bidones de gasolina Y coger ese coche Quizá sea lo mejor Porque La misión esta no No la vamos a poder realizar A ver, la podemos hacer Podemos seguir caminando Pero La verdad Es que teniendo en cuenta Que hay Bichos tan gordos Como el que nos acabamos de encontrar No solo eso Estoy pensando también que Los juggernauts estos También eran de ojos normales Eran ojos amarillos Pero Os imagináis un juggernaut Con los ojos rojos Y hay un periódico Y hay un periódico Con tranquilidad Que usa 22 Nos llevamos munición Está entrando uno No sé si os estáis enterando ¿Qué hacéis aquí parados? Están entrando solo zombies Joder A hacer algo Ahora, ya han entrado ¿Dónde? Tengo un periódico Para preocuparte ¿Y este tío? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño ha pasado, tío? ¿Qué putas? Hinchado Tenía la barriga hinchada Madre mía Otro tipo de bicho, tío Están entrando, eh ¿No lo estoy escuchando o qué? Buena, 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 buena Que al final no cogí Ni arma ni nada Hay un huevo de bichos O sea, está Está el juggernaut Está ahora El de explosión Que infecta Está lo de los ojos rojos Lo de los ojos amarillos normales Eh Hostia Está complicando, eh ¿Esa camioneta? ¿Es un coche? Sí, sí, sí Vamos a encontrar una camioneta A ver si tiene gasolina Caddy Pero si estás al lado de la esquina Hombre Agua Gasolina De lujo Súbete, Caddy De puta madre, gente La pregunta es ¿Me aguantará la gasolina que tengo? Nada, vamos para Para la prisión La fruga esta no me compensa mucho, eh Aparte, está gastando un huevo de gasolina Fijaros que aún no he llegado al destino Ya estoy por la mitad de Por la mitad de Del depósito Y aparte el manejo no es del todo bueno A ver, comparado con el cochecito que llevamos hasta ahora Que era superávit Pero esto para escapar como que Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto, tío? Está infectado Wow, 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 wow Wow, 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 wow Vámonos Caddy Caddy Caddy, me cago en tu madre Caddy me cago en tu madre Vente para el coche Caddy, me cago en tu madre Vente para el coche Me cago en la hostia Que me la va a liar, Kadi Hay 17 tíos, eh Si es un munición Kadi me la está liando, eh Cocho, 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 cocho Madre mía, tíos Madre mía, tíos Madre mía, madre mía Quita, coño Mira, mira, este se lo ha apoyado Uno, uno menos Mierda Hay que ayudarla, hay que ayudarla, eh Que me... Se cargan a mi novia, eh ¿Dónde está, joder? El puto aullador Madre mía A la mierda ya El otro Estoy sin resistencia ya, eh No me puedo mover prácticamente Kadi Joder, esta herida No, lo siguiente Vale ¿Qué coño te pensabas que estabas haciendo, Kadi, tío? Falta uno, eh ¿Qué coño has hecho, tío? Me cago en la hostia la que me ha liado Falta uno Creo que está fuera No, está aquí Madre mía, tíos Brutal Necesito más de eso pronto Fijaros el nivel de vida 50% de energía máxima ¿Y tú, Kadi, cómo estás? Está jodidísima, hay que investigar e irse Nos vamos y nos fuimos ¿Me llegará la gasolina para llegar a esta casa? Imagino que sí Vamos a seguir el mismo camino, ¿vale? La carretera del norte Bueno, carretera del este Este o este Este Wow, wow, wow Estamos bien con el coche, eh Ahí está La carretera Nada, seguir la recta y ya está Llegamos a casa ¿Qué? Vale, entra en el bug, eh Entra en el bug Tengo que salir de aquí Está haciendo un juego de ruido Oh, mierda Estoy en medio de Joder, estoy en medio de Estoy en medio de De la De la De la De un juego de zombies, tíos Madre mía, tengo que ir andando Tengo que ir andando No me lo puedo creer Pasar todo el puente No me voy a encontrar otro coche ni de coña, vamos Ha entrado un bug Pensaba que pasaba Y fijaros que no Madre mía El ruido que está haciendo está trayendo a más compres Nos vamos Ahora estaba pensando un problema, vale Y es que obviamente el coche sigue estando ahí El maletero sigue estando ahí Y todas las cosas las tengo en el maletero Con lo cual, ¿qué vamos a tener que hacer? Buscar otro vehículo con gasolina Volver a por la mercancía Y llevarla a casa Hola, tengo una oferta que te convirtió a escuchar ¿Qué te parece si nos reunimos? Comerciantes de la Guerra Roja Hostia, la Garra Roja O sea, lo más importante ahora creo que va a ser Es que fijaros el cansancio que tengo No sé si voy a llegar a final del día Un vehículo Pero es que claro, encontrar otro vehículo va a ser demasiada suerte ya ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Vale, estoy a punto de morir Esto no cabe Madre mía, chavales Estoy a punto de morir Vale, ya hay otro que deberíamos esquivar Es el tipo ese El de a cuatro patas ¿Qué coño, tío? De verdad Es imposible esto Si vas sin coche, estás Mira, es que fijaros la resistencia que tengo La pregunta es ¿Puedo cambiar de protagonista? Tomar control No puedo Pero quizá puedo reclamar una base Vale Puedo reclamar esta base y cambiar el personaje Es la única opción que tengo Ok, este almacén es bueno de ir Abrir el almacén Vale Voy a curar algo Y la resistencia No sé si la puedo ¿Qué coño hay aquí? ¿Qué viene? ¿Una horda? Es una horda Es una horda Corre, 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 corre Corre, Jennifer Ha pasado una horda justo al lado mía Ahí están Y encima de los bichos esos De asquerosos, tío Madre mía ¿Qué camino más accidentado a casa? En serio, si me llegan a decir Que me va a pasar todo esto En el momento que salgo de casa No me lo creo En serio, que no me lo creo Claro, es que voy a perder la misión Ahora lo que va a pasar Es que Jennifer se va a quedar En la granja esa Va a intentar llegar Lo que puedo hacer es intentar Llegar con Izar Y ayudarla Ah, no, no, no Directamente Se cambia Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vale, ahora con Jennifer Lo que voy a hacer es apoyarla Creo que no hace falta Porque ya directamente Jennifer va Bien Jennifer va directamente Al sitio Pero oye Para defenderla y eso Tenemos una compañía novenida Joder Vamos Mira como se arresta ese ¿Dónde vas? Colgado Ahí está Vamos para casa Vamos cerca ya Jennifer déjate de tonterías Y vamos para casa mejor ¿Cómo corre ahora? ¿Cómo se nota que no lo estoy manejando yo? Una horda Una horda Una horda Caddy Digo Caddy Jennifer Una horda No sé si es una horda Hay un juggernaut ahí Madre mía Qué locura Tío Mira, mira, mira Mira Jennifer Pasando ahí entre medias Tengo que mantener alerta Tengo demasiados Zombies Madre mía Qué locura Tío Vale Cuidado Mierda Me vieron, eh Le han dado Le han dado Le han dado Tiene Ahora 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 Madre mía Como me la están liando aquí Las dos chicas Vamos Estamos al lado de casa En verdad Madre mía Tengo la casa rodeada De infestados Y luego aparte tengo Tirando para el oeste Tirando para allá Tengo dos infestaciones Que están creciendo El problema de las infestaciones Es que si no las Si no las controlas No las líquidas Antes de tiempo Se pueden ir extendiendo De casa en casa Y no sé hasta qué punto Si llega a alcanzar Las cercanías de aquí Puede ser un problema Hemos llegado Joder No me cierres Estoy aquí Madre mía En serio Vaya día Vaya día Vaya día Gente Vamos a descansar Estamos todos jodidos Menos ida Ni que lo digas Cady Ni que lo digas No podemos Hacer una Vida Llega Estos todos Son mal Llega Vaya día Welter Dentro del coche Luego el corte Molotov Que salió mal La verdad es que Empezó mal el día Y acabó bien Todos vivos Que es lo importante Lo vamos a dejar aquí Pero para el siguiente vídeo Vamos a ir a buscar Primero Combustible Un vehículo Medicinas Para tener Todo lo que es Las barras de arriba Por encima de nivel 10 Voy a Alotear bastante Para el siguiente vídeo Pero ya os digo El objetivo es mantener El estado de la base Lo más saludable posible En tema mental Que esté más o menos En estable Como mínimo Y a partir de ahí Empezaremos a hacer misiones Vamos a limpiar Las casas de infestados Que hay en el centro del pueblo Y luego también El núcleo de la plaga ¿Vale? Eso para el siguiente capítulo Se viene un capítulo bueno Para el siguiente la verdad Un capítulo de bastante acción Bueno gente Si os gustó Ya lo sabéis Tenéis la caja de comentarios Acá abajo Para comentarme lo que queráis ¿Vale? Tanto consejos Lo que queráis ¿Vale? Como saludar Como si queréis saludar Saludáis Y nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chau chau